Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Del amor de Dios Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Del amor de Dios Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus santos a los que se convierten de corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos vosotros Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados pidiendo perdón a Dios Tú que viniste al mundo para salvarnos Señor, ten piedad Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Cristo, ten piedad Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Despierta Señor la voluntad de tus fieles para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina reciban mayores auxilios de tu amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis El ángel del Señor se mostró a mí, Juan le mostró a mí, Juan un río de agua de vida reluciente como el cristal que bordaba del trono de Dios y del Cordero en medio de su plaza a un lado y otro del río hay un árbol de vida que da doce frutos uno a cada mes y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones y no habrá maldición alguna y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le darán culto y verán su rostro y su nombre está sobre sus frentes y ahora habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol porque el Señor Dios los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos estas son y me dijo estas son palabras fieles y veraces el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder pronto mira yo vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras proféticas de este libro palabra de Dios Maranatá ven Señor Jesús Maranatá ven Señor Jesús venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Maranatá ven Señor Jesús porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque el lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos Maranatá ven Señor Jesús entrad prostrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque el es nuestro Dios nosotros su pueblo el remaño que el guía Maranatá ven Señor Jesús aleluya 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 estad despiertos en todo tiempo pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre aleluya el Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos tened cuidado de vosotros no sea que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida y se os eche encima de repente aquel día porque caerá como un lazo sobre los habitantes de la tierra estad pues despiertos en todo tiempo pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre palabra del Señor estamos ya en la última misa antes de este cambio de año este cambio de año litúrgico de ciclo litúrgico y es que clásicamente litúrgicamente el año empieza con el Adviento y es curioso porque estas lecturas de hoy tienen muchísimo que ver ya con el Adviento de hecho se nota este casi casi son lecturas y sin el casi de Adviento porque el Adviento como sabéis muy bien son estas cuatro semanas de preparación lo que pasa es que normalmente se dice de preparación a la Navidad y decimos no eso son solo los últimos diez días que son de preparación a la Navidad pero toda la parte primera casi casi dos tercios de lo que es el tiempo de Adviento es otra preparación la preparación a la segunda venida de Cristo y como se prepara la segunda venida de Cristo pues con la conversión por eso es tiempo penitencial y cambiando vida preparándonos también a una buena confesión bien hecha que es típica de estos tiempos penitenciales Adviento y Cuaresma primero conversión para estar preparados al encuentro con Cristo pero al encuentro con Cristo que viene y eso lo veíamos muy bien hoy hasta en el Salmo Maranatá ven Señor Jesús lo vemos en el Evangelio de hoy tened cuidado de vosotros no sea que se embote en vuestros corazones y se os eche encima de repente aquel día estad despiertos en todo tiempo y veremos el Evangelio ya de esta noche mañana de domingo que va por el mismo tono vigilad estad atentos estad en vela en el fondo es esa conversión continua pero que se nos recuerda especialísimamente en los tiempos fuertes de Adviento y de Cuaresma y hoy se nos dice claro tened cuidado no sea que se embote en vuestros corazones con juergas borracheras inquietudes de la vida y es que es una evidencia que mucha gente que era entre comillas más o menos buena persona pues le ha pasado esto que si era cristiana pero las vicisitudes de la vida las compañías las preocupaciones de este mundo las ambiciones les han ido apartando de Cristo y por eso al menos como tentación esa la tenemos todos nos cansamos por lo que sea y cuanta gente hemos conocido que tuvo una época en que era más o menos fervorosa que era cristiana y por mil razones el mundo les ha podido y si nosotros nos dejamos llevar por el mundo nos puede pasar exactamente lo mismo por eso vigilad nos dice el Señor que Él sea realmente lo veíamos el domingo pasado que Él sea nuestro Rey que lo tengamos realmente como centro en nuestra vida que no nos dejemos llevar por los bienes de este mundo que muchas veces más que bienes son males de este mundo que sepamos darnos cuenta que aquí en la tierra somos administradores de unas cosas que son de Dios que nada es nuestro todo es suyo también nuestras vidas y si nosotros no somos capaces de entenderlo y queremos apropiarnos de lo que es de Dios estamos rechazando a Dios mismo que sepamos a administrar bien nuestra vida para el bien real a los ojos de Dios bien nuestro y de la sociedad administrando los dones que Dios nos da sabiamente también para Él dándonos cuenta que Él es el propietario que nosotros hemos de ser cada cristiano siervo de Dios viviendo en santidad cumpliendo la voluntad de Dios para mejorar ese mundo y para llegar cada uno de nosotros a la vida eterna impulsados por el Espíritu Santo unidos a Jesucristo presentemos al Padre nuestra oración confiada por todos los que formamos la Iglesia que seamos fieles a la misión que Jesús nos encomienda roguemos al Señor por nuestro país para que se encuentren caminos de paz y justicia ayudando siempre a aquellos que más lo necesitan roguemos al Señor por los ancianos por los ancianos enfermos para que no sean marginados de la sociedad sino que se sientan respetados y valorados roguemos al Señor por los inmigrantes por todos los que se han visto obligados a abandonar sus pueblos por motivos de trabajo para que sean bien acogidos y puedan adaptarse a la nueva situación roguemos al Señor por los padres para que sepan ser responsables de la educación de sus hijos roguemos al Señor por todos nosotros que sepamos amarnos como Dios nos ama roguemos al Señor Padre lleno de bondad que por el amor que nos tienes enviaste a tu Hijo para salvarnos recibe nuestra súplica y que la acción del Espíritu Santo en nosotros la convierta en realidad por Jesucristo nuestro Señor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea el Señor Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación felicito sea el mundo bendito seas quehead por siempre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre, para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, estoy con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz, santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. La noche gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De un mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Conocíamos tu muerte, conocíamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, perdón, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vuestras. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, bendamos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Muchas gracias. Amén. 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 Eusibies, ubicaritas et amor, ubicaritas et usibies. Eusibies, ubicaritas et amor, ubicaritas et usibies. Eusibies, 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 ubicaritas et usibies.